Mi mano, tomo tu mano, con tu mirada en la mía, cambió el color de tu rostro y te agachaste avergonzada. Cuando te dije que te quería, acaricié tus cabellos, mi boca buscó tu boca, tus labios se me corrieron, tenían miedo que me enteraran que nunca antes te habían besado. Y deflore tu boca con ansias locas de mi cariño, y para que no me olvides, bese tus ojos como hace un niño. Y deflore tu boca con ansias locas de mi cariño, y para que no me olvides, bese tus ojos como hace un niño. Te amo, las palabras no hacen falta entre los dos. Te amo, una mirada a la distancia es nuestra voz. Te amo, soy el primero, tú mi último amor. Te amo, te amo, no habrá mañana si me dejarás de amar. Te amo, porque contigo en la noche brilla el sol. Te amo, y si me muero mi alma te vendrá a gritar. Te amo, te amo, te amo. Y deflore tu boca con ansias locas de mi cariño, y para que no me olvides, bese tus ojos como hace un niño. Y dejaste de ser niña, cambiaste el juego de tus amigas. ¿Cómo cambia el camino de tu colegio que va a tu casa? Te amo, las palabras no hacen falta entre los dos. Te amo, una mirada a la distancia es nuestra voz. Te amo, te amo, soy el primero, tú mi último amor. Te amo, te amo, no habrá mañana si me dejarás de amar. Te amo, porque contigo en la noche brilla el sol. Te amo, te amo, y si me muero mi alma te vendrá a gritar. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, y si me muero mi alma te vendrá a gritar. Te amo, te amo, y si me muero mi alma te vendrá. Te amo, te amo, y si me muero mi alma te vendrá. Te amo, te amo, y si me muero mi alma te vendrá.